Si alguien tiene alguna objeción para que se realice este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. ¡Un momento! ¡Yo me opongo! ¿Qué pasa? ¿Cómo te atreves a hacerme eso a mí? ¡Descarado! Señorita, yo a usted no la conozco ni sé qué hace aquí, así que puede largarse. Ahora no sabes quién soy yo. Y ese día que estabas conmigo, no sabes, ¿eh? ¿No te acuerdas de mí? Dime, ¿cómo te atreves? Escúchame, yo a ella nunca, nunca en mi vida la he visto, créeme, nunca. ¿Nunca me ha visto? ¿Y este embarazo de quién es? ¿Del Espíritu Santo? ¿Pero sabrá usted? Porque ya los tiempos de María fueron hace siglo. Estamos en el 2022, siglo XXI. Para tú inventarte semejante cosa ahora. ¿José qué? ¿Te comieron la lengua a los ratones? ¡Ay, se te va a desmayar! ¡Ay, échale aire, no le vaya a pasar algo! ¡Señorita, ya me lo concasiona! Señorita, usted está equivocada. Creo que tiene problemas mentales. ¡Sí! Mi marido aquí, mi futuro esposo, no se llama José. Se llama Freddy. ¡Ay, lo siento, mi amor! Pero es que él anda diciendo José, Mario, Rigoberto. Enciendo nombres, anda engañando. ¿O no? ¿O me equivoco? ¡Dile si me equivoco! Porque para mí tú te llamas José. Señorita, usted está equivocada. Señorita, usted está loca. Está equivocada. Por favor, retírese de mi boda. Para mí es un día muy especial y usted viene a arruinarlo. ¡Lárguese! Ven, mi amor, sigamos con la boda. Ande. ¡No sigue la boda! Aquí tengo todo para demostrar lo que estoy diciendo. Pero ¿qué prueba usted tiene? Tú lo que estás es loca. Voy a llamar a la seguridad para que te saque ahora mismo. Por favor, padre, continúe. ¡Padre, usted se calla! Esta boda no continúa hasta que yo siga. Pero tú estás loca, ¿o qué? Ahí está la prueba de ADN. Pero qué prueba... ¿Qué dice? ¿Qué prueba? ¿Qué dice? Si este es muchacho, no es tuyo. Señorita, hasta pruebas de ADN tiene. Usted se calla. Usted no tiene ni voz ni voto en esta conversación. Y mire, por si lo quiere confirmar usted, que él es el padre. Ya que el galanazo aquí no quiere confirmar que este me lo hizo él. Mira que no cambias. Siempre te gusta andar buscando mujeres por dinero. ¿Por qué? ¿Qué crees? Que por tu carita o por tu cuerpo. Es por tu dinero, bebé, que él está contigo. Por lo que tienes. ¿A poco no? Es mentira, mi amor. ¡Oh, mentira! Es mentira. Es mentira. Claro que es mentira. Tú eres una mentirosa. Es falta de respeto de tu parte. Mire, señorita. Agarre esto y márchese. Que usted se equivocó de boda. Y de persona también. Ahora soy señorita. Mira, mira, si quieres seguir de ciega, haya tú. Por ahí está la prueba de que este me lo hizo este señorito que usted ve acá. Confírmelo. Anda. Eso tiene que ser una mentira. Mentira. Una mentira es de esta boda. Porque se va a casar con la persona que no es. Y después, ¿cuándo lo está? Haya usted. Yo de aquí me largo. Y usted, mire a ver si ahora lo quieres casar. No, ve acá. Tú no te vas. Ve acá. Aún no te vas. Mi amor, eso es totalmente falso. Créeme a mí. Eres un infeliz. Espera, que esta no dolió. Esta sí dolió. No lo puedo creer. No te vayas. Ve acá. Ven. ¿Qué quieres? Vuelve. ¿Para qué quieres que no me vaya? Para que siga aclarando aquí la situación. José. Roberto. O sea, Freddy. Freddy, ¿fue qué te dije a ti? Freddy. A mí tú me engañaste. Me utilizaste. Y qué mentada. Que nunca me iba a dar cuenta de eso. Gracias a todas esas mujeres que has engañado, igual que a mí. Fue que empecé a darte seguimiento. Y mira cómo te encontré aquí. Con otra víctima. Porque eso es lo que tú eres. En este mismo momento, una víctima más de su colección. Es mentira. Y cállate. Que ya sí me retiro. Y me voy a tomar un poco de suspiro. Porque ese día estoy antojada. Mi amor, escúchame. Después de todo lo que yo he hecho por ti. Mi amor, escúchame. Tenemos dos años de relación. Pensé que era el mejor día de mi vida. Y tú me haces esto. Escúchame a mí, por favor. Ella vino a dañar esto. Te diré la verdad. Sí, estuve con ella. Pero fue hace mucho tiempo. Yo te amo a ti, mi amor. Escúchame, mira. Por favor, perdóname. Yo te amo. Yo por ti haría lo que sea. Yo he cambiado, de verdad. Créeme. ¿Vas a cambiar? Claro, mi amor. Por ti, lo que sea. Créeme, mira. Por Dios, te lo juro. Mira que yo te amo. Yo también te amo a ti, mi amor. De verdad que sí. Por favor. Cierra los ojos. Te voy a dar una sorpresa. Vamos a seguir con la boda. Sí. Sí, pero cierra los ojos. Esto es lo que te mereces y más. ¿Pensaste que me ibas a estafar? Pero, mi amor, pero... Eres uno de... Desgraciado. Y ahora, ¿qué rayos vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Consigas otra víctima porque ya esto la perdimos. Qué torpe. Por lo menos dejaron un trocito del pastel. ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Qué tal? ¡Nos vemos! ¡Gracias!